El gobierno declaró en emergencia el sector eléctrico y aseguró que no habrá más apagones esta semana. El presidente Daniel Novoa pidió además la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo. Novoa adelantó también que solicitó a la Fiscalía una investigación por sabotaje en ciertas plantas eléctricas. Fue en su segundo día de actividades en Guayaquil y apenas pocas horas después de haber reconocido y publicado los horarios de los cortes de energía. Esta vez el presidente Daniel Novoa aseguró que no habrá más apagones de cinco horas, al menos esta semana. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle cinco horas de apagón a Guayaquil. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Pero no fue lo único. El mandatario declaró en emergencia el sector eléctrico y pidió la renuncia de su ministra de Energía, Andrea Arrobo. Tenía menos de cinco meses en el cargo. Además, pidió a Fiscalía inicie una investigación por sabotaje. Porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Toda persona involucrada será considerada no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. Novoa anunció también que el 50% de las planillas de energía eléctrica de abril serán cubiertas por el gobierno. Quieren hoy en día engañar al Ecuador a decir que no estamos preparados para esta lucha, que no estamos preparados para afrontar al narcotráfico. No daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los exfuncionarios, ni a los expresidentes, ni tampoco a ninguno de estos terroristas que quieren hoy en día acabar con la esperanza. A inicios de esta semana, Colombia confirmó que dejó de vender electricidad a Ecuador, mientras que la situación de los embalses en el territorio nacional es crítica ante la falta de lluvias. Las empresas de distribución de electricidad deben reducir en un 18% a la oferta, mediante cortes de luz programados. Para atender así, la recomendación del operador estatal de energía se nace.